Guardar un secreto que, según ella pensaba, tendría un destino diferente en las manos del juez y comprobar que él, lejos de resolver en rigor a su cargo, optó por amenazarla y la obligó a llevar esa confesión a la tumba. Las siguientes imágenes fueron un verdadero martirio para esta mujer, quien debió soportar, durante la noche, que su mente interpretara la impotencia que la hacía acallar durante el día. Jacinta, inspirada en la imagen de la señora Javiera, quien en cierto modo le pedía que dijera la verdad, no dudó un momento en hacerle caso y confesar aquello que la tenía como amordazada. Luego de esos avisos extrasensoriales, mandó a buscar a la policía para contarles su verdad. Ellos acudieron de inmediato. Señorita Delán, necesitamos que nos acompañe a la comisaría. ¿Qué pasó, chica? A ver qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando? No entiendo por qué tenemos que declarar de nuevo si ya podemos... ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí, Jacinta? Quería decirle que me voy a casar. ¿Qué tengo que ver yo con tu vida privada? Sal de mi oficina. ¿Qué tengo que ver yo con tu vida privada? Esta es la grabación de la conversación en donde usted me amenazó, ¿se acuerda? Para que yo no dijera que su hija había matado a la señora Javiera. Me grabaste. Mi novio me dijo que me cuidara, que me protegiera. Porque en cuanto usted se enterara, iba a tratar de ayudar a su hija para que no cayera presa. Y no se equivoco. Y no se entusiasme con esa grabación porque es una copia. La original está en una notaría. ¿Qué es lo que quieres? Ya se lo dije. Nos vamos a casar. Y deseo que me pague todos los años que yo trabajé con usted. Porque como bien sabe, la señora Javiera ya no me lo puede dar. ¿Y cuánto es eso? Jacinta estaba preparada para iniciar una nueva vida con el jardinero de la casa. Para que el asunto no se malentendiera, le pidió al juez a cambio de su silencio a que le pagara 12 meses de sueldo. Ella entendía que por los años que trabajó para su ex esposa, quien fue muerta por su propia hija, otorgarle este bono compensatorio era un precio justo y hasta demasiado bajo. Ciertamente este crimen se pudo haber evitado. El personaje real de esta historia está condenada a 30 años de prisión efectiva desde el 24 de septiembre del 2014.